Hoy hablaremos de la molécula ácido desoxirribonucleico. La vida no la podemos definir, sin embargo podemos estudiar los procesos que suceden en los seres vivos, establecer modelos y de esta manera poder entender lo que sucede al interior celular. ¿Qué es el ADN? Es una molécula helicoidal en forma de una escalera en caracol y por su importancia la llamamos la molécula de la vida. Es importante, puesto que es el libro de instrucciones que utilizan los seres vivos para fabricar muchas de las moléculas que los conforman. La doble hélice está formada por dos cadenas de unidades básicas llamadas nucleótidos. Los nucleótidos están formados por un grupo fosfato, un azúcar llamado desoxirribosa y una base nitrogenada. Las bases nitrogenadas del ADN son ajenina, citosina, guanina y timina. La molécula del ácido desoxirribonucleico se divide, se duplica, se replica, se copia durante la fase S del ciclo celular. De tal manera se obtienen dos copias idénticas de esta molécula. Eventualmente, si la célula se divide, se tiene el ADN para las células SIAs. La replicación del ácido desoxirribonucleico es importante para mantener la identidad hereditaria de los seres vivos. Detallemos este proceso. Hay un criterio de unión entre nucleótidos, llamado criterio de complementariedad, en el cual la adenina es complementada con la timina, así como la citosina con la guanina. Lo mismo sucede en forma inversa, o sea, timina con adenina y guanina con citosina. Al iniciarse la síntesis de ADN, una enzima llamada helicasa abre las cadenas de polinucleótidos en dos hebras, donde cada una se comporta como una hebra molde o patrón para las hebras complementarias. Una hebra nueva se forma en el mismo sentido de la horquilla de replicación, cuando se le unen nucleótidos a la cadena molde de manera complementaria. La otra hebra se forma en sentido contrario a la horquilla de replicación y formando segmentos de manera discontinua. Estos segmentos son llamados segmentos de okazaki. Posteriormente se unen a través de enzimas ligazas. Las enzimas ADN polimerasa 1 y 2 se encargan de acoplar nucleótidos a cada cadena molde según el criterio de complementariedad. Al final del proceso se forman dos moléculas de ADN idénticas y semiconservativas, ya que cada una lleva una hebra original o molde y una hebra nueva. ¡Gracias!